La organización CIPAFA hizo un llamado a los dueños de vehículos de procedencia extranjera que no han regularizado sus unidades a aprovechar el módulo itinerante de Repube que estará en Navajo esta semana. Fidel Lugo Ayala, dirigente de la agrupación, informó que de los 7 mil autos chuecos que se tenían registrados en el municipio este año, aproximadamente 3 mil no han sido legalizados, por lo que se espera disminuir dicho rezago. Dijo que lo ideal es que ningún carro se quede sin regularizar, pero indicó que hay diversos factores como el económico y la falta de documentos que han impedido ese logro. Reconoció que es muy importante que en el marco de la nueva ampliación del decreto de regularización autorizado por el gobierno haya llegado a Navajo a dicha unidad móvil que estará a un lado de la agencia fiscal por la García Morales, casi esquina con Morelos, con un horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Asimismo, el dirigente de CIPAFA dijo que la organización a su cargo se irá insistiendo para que el programa de legalización se aplique también para las unidades cuya serie inicia con letra. Recordó que existe un decreto firmado por el presidente de la República en abril del 2020 en Ensenada, Baja California, que indicaba que se protegería a todos los poseedores de autos chuecos sin discriminar a ninguno, pero a la fecha el acuerdo no se ha cumplido. Para Sonora a Diario, Raúl Armenta.